¿Cómo fue su experiencia después de 10 días en Argentina? Bueno, muy gratificante. Ha sido ardua, dura, por las distancias, pero muy gratificante porque he visto receptividad, que es lo que uno pide cuando viene a hablar, y mucha ilusión, muchísima ilusión. Al final son dos condicionantes clave para poder cambiar una situación, para poder mejorar, para poder afrontar nuevos retos. Sí, su agenda fue ardua, conoció varias provincias y varios estamentos del futsal local. ¿Qué impresión se lleva en general o de cada uno? Bueno, con el denominador común de la ilusión, como decía, mucha pasión, pero sí que he visto una situación de expectativas. Hay un deseo de... creen, un convencimiento de que pueden crecer, de que pueden hacer algo diferente, y por otro lado el miedo o el respeto a cambiar un estatus que dominan, que manejan, pero conscientes de que si no dan ese paso no van a crecer, van a desaprochar una oportunidad histórica, como es esta efervescencia, esta ilusión que se ha generado con el Campeonato del Mundo. Y creo que es la oportunidad. Yo creo en esencia y he visto deseos de dar un paso adelante.